Estamos realizando esta actividad tres veces al año. Entonces, yo vengo del municipio de Escarcega, Campeche, y la juventud, los muchachos que han venido a solicitar esta información, ha sido aceptable. Estamos hablando de unos 50, 30, si cubren, o si tienen toda la documentación completa. Es para ingresar al ejército mexicano, a la Secretaría de Defensa Nacional. Nosotros los captamos como soldados de caballería. Entonces, ese es el empleo que se les da de un inicio. Todos causan alta, las vacantes son en Escarcega, Campeche. Ahí es donde causan alta. Lógicamente, si cubren con la documentación, con los requisitos, y el siguiente filtro que sería un examen psicológico y un examen médico general. Es una institución que les ofrece, en primer término, un seguro médico integral, tanto para el militar como para su familia. Y otras prestaciones de ley, en este caso, dentro del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Aquí tienen la posibilidad de seguir ascendiendo dentro de la escala jerárquica. Pueden incluso ingresar a un plantel militar y las prestaciones van acrecentando tanto el empleo, el grado que ostente. La percepción mensual de un soldado es de aproximadamente $7,500 quincenal. Estamos hablando de $15,000 pesos mensuales. Ahorita las vacantes que tenemos en Escarcega sí son considerables. Precisamente por eso las veces que hemos llegado aquí a Ciudad del Carmen. Dentro de las actividades que realizamos, como lo comenta usted, nosotros tenemos cinco misiones. En este caso, aplicamos Plan N3, que es el apoyo a la ciudadanía, acciones cívicas, etc. Ahorita, por ejemplo, las actividades que estamos realizando, lo referente a obras a nivel nacional, prioritarias. La invitación está abierta a personal masculino y femenino. Los requisitos mínimos es contar con 18 años, la mayoría de edad, hasta los 29 años. Tener un estudio mínimo de secundaria y otros requisitos que ya son básicos como ciudadanos que somos. Hemos captado hasta estas fechas un total de 20 mujeres, de las cuales 10 nada más logran superar todos los filtros. Pero la invitación está abierta tanto para hombres como para mujeres, siempre y cuando, lógicamente, reúna los requisitos y la documentación.